Ahora vamos a pasar a una iniciativa, más que un proyecto, que es una iniciativa que se inició hace tres años, del Máster de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que iniciará una línea de WebDoc, y vamos a presentar básicamente una conjunción entre el coordinador de esta línea interactiva de WebDocs y un taller que se llama Estampa, que son unos chicos que están haciendo muy buen trabajo en producción de WebDocs. Básicamente van a presentar hoy, aunque Estampa son tres, ya os comentará Pau quiénes son, Pau Artigas, que es ingeniero de informática por la Facultad de Informática de Barcelona, de la UPC, la Politécnica de la Cataluña. Sus intereses son la infografía, las nuevas formas de interacción y visualización. Y empezará Jorge Caballero, que es documentalista, cineasta, ha dirigido varios documentales, películas como Bagatela, Nacer, y actualmente es coordinador de postproducción y tutor de documental interactivo del Máster de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, aparte de responsable de la productora Gusano Films, que también están muy interesados en todo el tema WebDoc y Transmedia. Por tanto, damos un aplauso a la gente del Máster de la Autónoma. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias Arnau, a Joan, al Interdocs y al Docs Barcelona por darnos pues esta posibilidad para presentarles un poco lo que hacemos en el Máster de Documental Creativo. El Máster de Documental lleva 16 años trabajando, explorando el mundo del documental, y desde hace tres años estamos como investigando, indagando un poco alrededor de qué significa ser documentales interactivos. Entonces, lo que vamos a hablar, Pau y yo, es un poco cómo estamos experimentando con esto. ¿Me lo pasas? Bueno, digamos que en general el cine, el cine documental siempre se ha movido desde este lado, es decir, desde la conciencia de una mirada sobre una realidad específica y cómo se construye audiovisualmente esa realidad. Cuando llega al documental interactivo, pues plantea retos enormes, porque plantea dos grandes cuestiones. La primera es esa misma representación, esa misma mirada de la realidad y por otro lado, cómo el espectador va a deconstruir y va a estar, digamos, de este lado. Entonces, nosotros en el Máster de Documental Creativo hemos estado trabajando particularmente, digamos, de este lado. Desde la colaboración, desde la co-creación, desde cómo con el otro estamos construyendo, digamos, esa realidad, cómo la estamos mirando, sino de alguna manera, cómo la estamos construyendo desde este lado. Entonces, digamos que esta realidad tiene muchísimas aristas, aristas de la producción, del punto de vista, de la colaboración. Nosotros como Máster hemos indagado particularmente en la narración interactiva y en cómo vamos a posicionar al espectador, digamos, delante de esa realidad para contar, digamos, un relato. Bueno, nosotros por la parte de estampa somos un estudio de diseño, animación, vídeo y programación web, que desde hace tres años, desde 2011, colaboramos con el Máster haciendo WebDocs. Nosotros, al proceso que intentamos seguir siempre con los WebDocs, como estamos haciendo con el Máster y un par más que estamos realizando ahora, es conjuntamente, desde el principio, de ser un estudio multidisciplinar, podemos trabajar las diferentes vertientes que hay en el WebDoc. Pues la parte de diseño, la parte de interactividad y, finalmente, la parte de programación. Esto nos permite esta integración de la cual antes hablaba Mike Robbins. Bueno, pues, un poco la idea que damos nosotros para empezar a trabajar, porque empezamos a trabajar con el proyecto desde el principio, es decir, no nos vienen ya con todo el material hecho y trabajamos a partir de eso, sino que antes de empezar a grabar, antes de pensarlo, pues se hacen reuniones con nosotros, vemos las posibilidades, que también en ese sentido la aproximación que intentamos dar es intentar pensar lo que queréis, seguramente no se podrá hacer, ¿vale? Pero luego ya pondremos frenos, sino muchas veces lo que pasa es que la gente se limita por lo que ha visto, lo imita y siguen saliendo cosas parecidas a lo que ya existe, ¿vale? De esta forma, pues, piensas, dices lo que quieres y luego vamos mirando las tecnologías, pues, que es la parte que permiten. Sí, esto que comenta Pau, para nosotros como Máster es clave, digamos, pues, aparte de la parte académica también, es porque generamos una sinergia con ellos constante de cómo se construye el documental desde la base que sea interactivo. No partimos de películas que se piensan lineales, sino que se piensan ya interactivas. Entonces, vamos a ver un poco los tres ejemplos que hemos realizado a lo largo de estos tres años. Vamos a empezar con el primer documental. Este documental se llama SEAT, las sombras del progreso. Es un documental que va sobre un grupo de trabajadores de la fábrica de SEAT que sufrieron la represión franquista en su época y de alguna manera lo que tratábamos era como de ver cómo se podía reflejar eso, digamos, en la crisis y en la actual precariedad laboral española. El documental interactivo está construido a partir de una estructura central, que es una estructura como muy básica, digamos, dentro de las estructuras narrativas interactivas, es decir, un menú central con posibilidades alrededor de ese menú central, botones u otras maneras. Pero adicional a esto, lo que pretendimos fue utilizar al espectador como un disparador, que fuera como el motor de arranque para que pudiera contar una historia. Y para conseguir esto, lo que hicimos fue cortar todo el material, las entrevistas, una cantidad de material de archivo que teníamos y taggearlo con centenares de palabras que tenían que ver, digamos, con la temática laboral y de lucha y de represión. Y después abrir la posibilidad para que el espectador pudiera escribir en 90 palabras alguna reflexión, alguna historia sobre su actividad laboral, sobre lo que él estuviera viviendo, digamos, en este momento. Posteriormente, después, que esta persona escribía esas 90 palabras, el programa que ideó Pau y que ideó Estampa, lo que hacía era reconocer esas palabras claves que había escrito, digamos, las personas, que se relacionaban con los vídeos que ya teníamos taggeados y generar así, digamos, como una película propia a partir, digamos, de ese escrito que había hecho. Yo creo que lo mejor es cómo verlo. Bueno, a nivel técnico había como dos partes importantes. Una es la cadena de montaje, que la podéis ver aquí, porque era el centro, el menú a partir del cual el usuario navegaba. Y por otro, el taggeado y la asignación de categorías a los diferentes vídeos. Los vídeos están taggeados, están categorizados por tema y están categorizados por personaje. Entonces, esto permite diferentes navegaciones en función de lo que el usuario queda y permite también lo que comentaba Jorge, que es generar un vídeo dinámico en función del texto que el usuario ha escrito. Sí, entonces, bueno, aquí lo que vemos es eso, ¿no? Ese personajito, digamos, que dispara la historia y que permite generar, digamos, como una experiencia única. Les ponemos como un minuto de ejemplo. Aquí están los links por si luego los quieren consultar. Bueno, tenemos sin audio, hay unas pequeñas introducciones. Esta es la parte, digamos, del menú central, que era la que os explicábamos, que era como la más básica. Un menú, una gran metáfora alrededor, digamos, de una cadena de montaje de una fábrica. Y ahora veremos más cómo funciona la parte que es como más interesante en este proyecto, que es la parte de generar una película a partir de las historias, que es esta parte. Aquí, bueno, vamos a escoger cualquier historia, digamos, de las que nos llegaron. Se escribía un texto, ese texto tenía unas palabras claves que el programa reconocía y aquí se ve, digamos, como ese material de archivo estaba taggeado y se subtitula, digamos, sobre esas imágenes lo que el usuario escribió, generándole como una película subtitulada sobre su experiencia, digamos. La segunda experiencia que vamos a presentar se llama Solos, es un documental del año pasado y va sobre la historia de una madre y un hijo inmigrantes colombianos en Barcelona que por las vicisitudes de la vida siempre han querido estar juntos, pero nunca han podido. Entonces, ese es básicamente el motor del documental, ver de qué manera podíamos retratar dos soledades que de alguna manera funcionaban en paralelo. Entonces, lo que hicimos fue tratar de que el espectador estuviera construyendo constantemente el documental. Y para hacerlo, lo que hicimos fue idear una doble pantalla, que ahora seguramente se entenderá mejor cuando veamos el ejemplo. Vale, en este caso, la interfície del WebDoc era más sencilla que la anterior porque solo había una pantalla más similar a un reproductor de vídeo habitual. La dificultad estaba en que había tres historias contadas con dos vídeos y tres audios diferentes. Esto realmente es un vídeo doble, dos vídeos uno del lado del otro y dos audios más. Entonces, la dificultad era sobre todo técnica y era la sincronización de los diferentes streams de vídeo y de audio. No lo he comentado antes, todos los trabajos que hemos hecho los hemos hecho con HTML5. Entonces, como ya han también comentado antes otros ponentes, esto genera dificultades a la hora de sincronizar con diferentes navegadores. Y una cosa que el año pasado fue relativamente compleja de hacer y si tú puedes hacer a mano, este año ya se puede hacer con las tecnologías que ofrecen los navegadores, la sincronización de los diferentes streams. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo. No sé por qué no tenemos audio, pero bueno. Básicamente, esta es como una primera introducción. Después aquí... Se ve un poco cómo funciona el documental interactivo. ¿Tú como espectador estás todo el tiempo moviéndote entre la pantalla de la izquierda, la pantalla de la derecha? Entre la pantalla de la izquierda, que es la pantalla de Yanet, la madre, la pantalla de la derecha, que es la pantalla del hijo de Nicolás. O la pantalla de la mitad, que establece como una relación extraña y particular entre, digamos, esas dos realidades. Entonces, todo el tiempo tú estás como el realizador de un programa en directo, pinchando cuál de las dos o tres pantallas, la mitad sería la tercera, quieres ver y cómo estás construyendo ese relato a partir de ahí. Bueno, y finalmente, el último proyecto es el proyecto que estamos haciendo ahora, que se llama VOCE, versión original, subtitulada al español. Es un proyecto que está en marcha, se estrenará el 14 de julio en el Cachaforum de Barcelona. Están todos invitados a la presentación. Y bueno, básicamente, esto es un ensayo alrededor de los subtítulos. Y cómo los subtítulos y el texto impreso, digamos, expande, contradice, complementa o le da una dimensión diferente, digamos, a la imagen. Está pensado a partir de un relato bastante lineal, que alterna con algunos juegos interactivos donde el usuario tiene que experimentar, digamos, con esta dimensión que le da el subtítulo. Entonces, el reto del documental está justo, digamos, ahí, entre esa alternancia, entre esos momentos de inmersión mental, digamos, que le da el lineal y esos momentos como de inmersión más física, aparte de la mental, que le da el juego. Bueno, a nivel técnico de este, hay menos cosas que comentar. Quizá no hay ninguna complejidad muy especial, sino que son diferentes juegos que se van a solucionar de diferente forma. Una, por ejemplo, sí que es sincronizar varios streams de vídeo y haciendo pruebas, pues ya se ha visto que este año es más fácil por la tecnología que los años pasados, pero tampoco hay mucho más. Ya lo veréis dentro de un mes y medio. Vamos a ver un poco el ejemplo y con esto acabamos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, a partir del 14 de julio ya lo verán. Vilamata se prestó ahí fuertemente para ayudarnos, digamos, en la construcción de la película. Y bueno, creo que es todo, ¿no? De momento. Bueno, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.